Compra tu moneda rápido y seguro al mejor precio en FIFA.com Código de Erky para un 3% de descuento, link en la descripción Hola Tachekin, un nuevo vídeo de FIFA 19 Y hoy como estáis viendo en pantalla estamos aquí porque ha salido un nuevo SBC Uno de los SBCs más importantes de todo FIFA Parece tontería pero han sacado a día 20 de julio Uno de los SBCs más importantes y esperados de todo el FIFA Así que antes de ir con ese SBC Deciros que si aún no estáis suscritos al canal Si habéis visto alguno de mis vídeos y os ha gustado O si queréis saber un poquito más de los SBCs y estar atentos Agradecería un montón que os suscribáis al canal y activáis la campanita Porque es totalmente gratis y que dejáis vuestro super like Porque me apoya un montón y no os cuesta nada Así que dicho esto, vamos ya con los SBCs que han salido Como sabréis, ayer subí un vídeo de 12 de 14 de 3 que está el mes de julio Y enseñé un poquito los objetivos semanales y los SBCs que habían salido Lo tendréis ahora mismo arriba a la derecha en una etiquetita Pero hay un SBC, yo esos vídeos los grabo por la mañana Y los subo luego por la tarde porque considero que es la mejor hora Que mejor opine a todos Entonces, no puedo enseñar los SBCs que salen en el mismo día Por eso siempre subo el SBC del día anterior al día siguiente Entonces, el SBC que salió ayer no lo enseñé en el vídeo anterior Porque obviamente todavía no había salido Así que bueno, vamos a ver un poquito los SBCs que han ido saliendo desde ayer Así que, tenemos histórico del Toti, que este ya estaba Pero, el que no estaba Este Peter Crouch me dijo un suscriptor que lo hizo Porque ayer, en el vídeo de ayer, dije que este Peter Crouch Que si no lo iba a subir la solución Porque realmente no me parecía un vídeo muy adecuado Ya que Peter Crouch no lo iba a hacer mucha gente Porque sus estadísticas son regulares Y un suscriptor me dijo que lo había hecho Y que le iba bastante bien Así que bueno, no sé si queréis que haga el vídeo solución de Peter Crouch Podríamos hacerlo, pero bueno, ponedme en los comentarios si queréis que lo haga Así que bueno, el SBC que ha salido Si no me equivoco, habría salido otro SBC más Además del que quiero enseñar yo Pero no, parece que no Así que, vamos directo con el SBC que ha salido Vamos a intentar recargar esto A ver si sale ya el nombre de verdad del SBC Y no esa cosa rara Vale Pues no Tiene el nombre ese SBC19 Group Name Footies Squad Stats Pues bueno, ese es el nombre que le han puesto Pero realmente es Walker Footie Sí, sí, el mejor lateral derecho de la Premier League Ha sido durante muchos años Walker Hasta que bueno, este año se ha usado también mucho Walker en Premier League Hasta que salió el Touch de Alexander Arnold El Future Star de Alexander Arnold Y se ha estado usando mucho ese Alexander Arnold Pero ahora que ha salido este Walker Footie La gente que siga jugando a FIFA Porque no va a ser mucha gente que siga jugando a FIFA ahora mismo La gente que siga jugando va a usar obviamente a este Walker Footie Porque vamos a ver las estadísticas de este Walker Footie Bueno, primero mide 1,83m Es un jugador muy alto para ser un lateral derecho Dos de pierna mala y dos de filigrana Realmente la pierna mala sí que importa un poquito para sacar el balón Pero la filigrana pues como que no porque es un lateral derecho Así que vamos ya con las estadísticas En ritmo tiene 98, 99 de velocidad 96 en potencia de tiro Si alguna vez llega un rechazo en un córner o algo puede tirar bastante bien Pase tiene 92 en centro 89 en pase corto Tiene 87 en efecto 76 de largo Puede sacar el balón muy bien por la banda Regates, 93 en anticipación 89 en regates 88 en control de balón Si alguna vez necesitáis hacer algún deslalón en la banda o algo Os puede servir bastante bien Defensa, obviamente lo más importante 93 en intercepciones 89 en marcaje 96 en robos 95 en entradas Es un jugador muy bueno en defensa Y por último Lo que mejor tiene este Walker Además de que corre mucho Es su físico Es un jugador muy fuerte Siendo un lateral derecho Así que tiene 96 de salto 99 de resistencia 90 en agresividad Y 87 en fuerza Es una de las mayores virtudes de este Walker Y es que es un jugador muy fuerte Para ser un lateral derecho Además de que es bastante alto Así que tenemos un jugador rápido y corpulento Que defiende muy bien Y también en los rechaces de los córneres Puede servirnos para poder marcar algún gol Así que bueno Vamos ya con la solución más barata de este SBC Son dos SBCs los que hay Y el primero nos dice Premier League Requisitos Jugadores del equipo de la semana Mínimo 1 Jugadores IF Jugadores de la Premier League Mínimo 1 Valoración media del equipo 86 Y química del equipo 70 Nos dan un sobre de jugadores Oro Premium Oro Premium Jumbo Que no sé bien cuál es Pero bueno No es de los mejores sobres Así que bueno Vamos ya a ver la solución más barata Deciros que este SBC obviamente No es barato El completo El total no es barato Tampoco llega a ser muy caro Pero para ser un lateral derecho En julio De FIFA Es un poquito caro No os voy a engañar Pero bueno Yo os voy a enseñar la solución Así que bueno Vamos a empezar ya Si veis muchos jugadores especiales Voy a repetirlo Como en cada uno de los vídeos De jugadores que hago así Tochos Que son carillos Nos sale mucho más rentable Comprar jugadores especiales Que comprar jugadores oro brillante De la misma media Y diréis ¿Por qué? Porque por ejemplo De medio 87 que acabo de comprar Pues un jugador de medio 87 De oro brillante Es bastante conocido Y se suele usar bastante en FIFA Entonces la demanda Pues obviamente Está más caro Pero ¿Quién conoce a Gunok? Pues obviamente Gunok Tots Que su carta origen Ante 70 de media El Gunok Tots Que nadie lo va a usar Pues nos sale muchísimo más barato Que comprar un jugador de 87 de media Que sí que usa mucha más gente Por ejemplo En este caso El portero Alisson Nos sale mucho más barato Comprar a Gunok Tots Que comprar a Alisson Y esa es la razón Por la que compramos Tantos jugadores especiales En estas plantillas Que os enseño Así que bueno Dicho esto Vamos a ir ya con los jugadores Hemos puesto a Valencia En el lateral derecho A Stones aquí A Gunok aquí Obviamente tenéis que ir comprando La misma versión De los jugadores que compro yo Por ahora son solo La carta base Menos ese Gunok Tots Valencia y Stones Son la carta base Ni aún ni nada Así que bueno Por aquí ponemos a José Sosa O Sebastián Sosa Solo hay una forma de comprobar ¿Cuál es? Es este Es el Tots ¿Vale? MC de Tots Luego en el lateral derecho Ponemos a otro Tots más Hay muchos jugadores especiales En esta plantilla Como ya he dicho Ponemos a Caldirim Otro jugador de la liga Turca Este Tots también Ponemos luego En el medio centro Al jugador inglés Que nos pedían Bueno Ya hemos puesto antes A Stones Pero bueno Ponemos por aquí Otro jugador inglés Para que así nos dé más química Ponemos a Jordan Ederson Que cuesta Que tiene 82 de media Luego en el medio derecho Ponemos un jugador Que nos va a dar Limber de Con Valencia Ponemos un jugador De su mismo equipo Ponemos a Ander Herrera Lo ponemos por aquí El de media 82 Nos da química en amarillo Con la posición Obviamente Pero bueno Ponemos en el medio izquierdo Una carta Que yo he visto usar bastante A principio de FIFA Obviamente ya no Ponemos a Richarlison Su carta One to watch De media 86 Que de hecho Lo tengo Así que bueno Luego ponemos por aquí A Gueye Jugador del Everton 82 de media Tiene este Gueye Su carta base Otra vez Lo ponemos por aquí También repetiros Por si no lo sabéis Que las soluciones Que yo traigo al canal Obviamente son Sin lealtad Y sin cambios de posición Simplemente comprando A los jugadores Igual que los estoy comprando En el vídeo Tendréis la plantilla hecha Así que bueno Sigurdsson y If Ponemos por aquí 87 de media Y por último Ponemos un jugador especial De la UEFA Si no me equivoco Creo que es Manos de match De la UEFA O algo así Ponemos a Olivier De 87 de media Así que tendríamos ya Todos los requisitos Completados Como veis Número de jugadores De la plantilla 11 completado Obviamente Química del equipo 70 Valoración del equipo 86 Jugadores de la Premier League Mínimo 1 Que hemos puesto bastantes más Y jugadores del equipo De la semana 1 Que es este Sigurdsson ¿Cuál es el precio Global de la plantilla Y el precio De los jugadores Más carillos? Vale pues el precio Global es 137.000 monedas Y obviamente Los jugadores más caros Son los especiales Tenemos al portero Gunok 15.000 monedas A Sosa 21.000 monedas Calderín 20.000 monedas Ray Charles son 17.000 Sigurdsson 28.000 Y Giroud 20.000 monedas Los otros jugadores No pasan de las 2.500 monedas Así que bueno Esta sería la primera plantilla Y ya tendremos el primer sobre Así que vamos con la segunda Nos pide Jugadores de Inglaterra Mínimo 1 Valoración del equipo Mínimo 86 Y Química del equipo 60 y 5 Y nos dan un sobre De jugadores Electro Únicos Que este sobre Si que está bastante mejor Que el anterior Aunque si lo vais a hacer Por los sobres No lo hagáis Porque no son sobres Nada buenos Así que bueno Vamos ya A empezar por el portero Esta plantilla también Tiene varios jugadores especiales Pero bastante menos Que la plantilla anterior Para que engañaros Así que ponemos por aquí A Pickford Ponemos a su carta de 83 Su carta base Ya tenemos el jugador inglés O sea que ya tenemos Un requisito cumplido Pero va a haber Bastante más jugadores ingleses Ya os voy avisando Ponemos un jugador Que vamos a repetir Porque ya hemos puesto La plantilla anterior Ponemos a John Stone Su carta base Otra vez Ponemos por aquí Un lateral izquierdo De central Jugador del Manchester United Que vamos a usarlo de central Porque es inglés Y nos da química Tanto con el portero Como con Stones Ponemos en línea verde Ponemos a Ponemos a John Luego ponemos En el central izquierdo Ponemos a El primer jugador Tots De la plantilla Que no se ve Como se escribe Se escribe Vieiriña Así ¿Vale? Jugador Tots De 89 de media Como veis Esto es un jugador De 89 de media Es una media muy alta Por tan solo 25.000 monedas Para que veáis De verdad Que es mucho más rentable Comprar jugadores especiales Y por eso lo hacemos Así que bueno Vieiriña 89 Luego ponemos por aquí Otro jugador inglés Que nos va a dar Limp verde Con bastantes jugadores De esta plantilla Ponemos un jugador repetido Que ya hemos puesto En la plantilla anterior Y es Jordan Anderson Lo ponemos por aquí Luego ponemos En el MC MC de izquierdo Ponemos a un jugador De 83 de media Del Chelsea Jugador croata Ponemos a Mateo Kovacic Por aquí Su carta de 83 Como ya he dicho Luego ponemos En el lateral En el medio derecho Otro jugador Tots Que este es inglés Y nos va a dar química Con todos los jugadores Que tiene alrededor Absolutamente con todos Y ponemos a Tabernier Jugador lateral derecho Este Que ponemos su carta Tots Como ya he dicho En el medio izquierdo Ponemos otro Tots Que no nos da química Con nadie Pero tiene bastante media Y es muy barato Así que nos sirve Perfectamente para hacer el SBC Ponemos a Thomas Sulcek Por aquí Jugador chico Luego ponemos en el MC A Lingard Jugador inglés Del Manchester United Que nos va a salir Bastante baratito Y nos sirve mucho Para esta plantilla Lo ponemos por aquí Su carta normal En el delantero centro derecho Ponemos un jugador Que un año FIFA Se usó bastante Porque sacó muchas cartas especiales Sobre todo Su famosa carta Record Breaker Por aquí a Bardi Y por último Ponemos a otro Tots Ya sería el último Tots Obviamente No quedan más jugadores En la plantilla Ponemos a Alfredo Donnarumma Delantero centro Italiano Y tendríamos Toda la plantilla Completada 11 jugadores En la plantilla 65 de química 86 de valoración Y un jugador inglés Costaría en total 125.000 monedas Y los jugadores más caros Son obviamente los Tots Vierinha por 25.000 El lateral derecho Tabernier por 29.000 Sousek por 20.000 Y Donnarumma por 25.000 Así que bueno Es una plantilla bastante barata Y ya tendréis el sobre Y tendréis a Walker Obviamente Completado al 100% Así que chicos Espero que os haya encantado el vídeo Dejad vuestros super like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós